Pero que yo quiera que sean de verdad honestos, yo te podré decir cuatro o cinco de los que yo conozco, ¿no? Entonces, nuestros gobiernos anteriores a los rojos, había fallas, pero ellos nunca decían ser rico es malo. Ellos nunca expropiaron nada a nadie. Ellos nunca le cerraron ningún negocio a nadie. Ellos nunca quitaban terreno a nadie. O sea, nosotros...